Gracias a todas las personas que están por ahí, a full. Señores, ¿qué tal? Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal de la Sala L? ¿Qué es una buena chica? ¿Alguien tiene esos regalitos, sí o no? ¿Qué estamos regalones en día de hoy? El nombre de la provocada Monza. El programa Alegría de mi Tierra. Así que estamos en el 9 de 10. Ya estamos premiando la Sintolivia. Y hoy en esta oportunidad, estamos por acá con la empresa de entre damas, moda, estilo y más. Así que vamos a regalar yoga, vamos a regalar bolitos a todo ese público que está súper, súper pasándolo bien. La gente que está con el cabellito húmedo, la gente que está con el cabellito húmedo porque está bailando. El que está en el sitio es porque está bailando algo apenas. Sí, hay que bailarlo acá. Hay que pasar algo chévere con toda la gente orgullosa ya en ese 22 aniversario. Gracias por la motora Maonza. El día de ayer estuvieron celebrando el aniversario de String Karma. Hoy estamos celebrando el aniversario de Quintor Manuel de Perú. Así que por acá le estamos todavía regalando en ese aniversario que la gente tiene la promotora Maonza con la otra cosa de la comunidad de estar acá con entre damas, moda y estilo. Por acá estamos con... Bueno, yo quiero que modele, por favor, que pase modelándola, señorita. Por favor. A ver, adelante. Que pase modelando. Él lo viene de entre damas. El señor de la barana, por favor. El señor de la barana es... entre damas, moda, estilo y más. Ah, por acá también mi hermano Dani. Adelante. Vamos, por favor. Está bien. Uy, wow. Chicas, un servido. El grupito alegre. A ver, por ahí le damos el micrófono al toque que nos va a mi hermano Dani. ¿Qué tal? Un gusto por acá. Estamos ya en vivo para dar los regalitos. Tanto le tiene que venir por acá a pasarnos súper bien. Hola, hola, buenas noches. Sí, sí. Mire, aquí les ayuda es Dani Pucuche. Verdad que un gusto. Gracias a cada amigo Juan Carlos y a Maoxa Producciones que de verdad que contentísimo, contentísimo por darnos estos par de minutos para compartir con ustedes. Y bien, chicos, como les comentaba acá Juan Carlitos, somos de la empresa Entre Damas, estilo moda y más. Nos dedicamos a la confección de ropa para damas y también para caballeros. Así que vamos a ver el grupito más o más andiente. A ver, por acá un servido. ¿Dónde es el grupo más alegre? Le dame la gana el grupo más alegre que nos va a empezar a revisar. ¿El grupo más alegre tiene premio por si acaso, ah? ¿Al menos un servido? Eso. Ahí están. Ahí están. Es la parte de la el grupo más alegre. Es parte de la parte de la empresa que trabajamos día a día chicos y chicas. Así que ya saben, el grupo de Colombia la verdad buscando ahí nuestras redes sociales buscando como entre damas, el TikTok, el Facebook, el Instagram. Si regalamos, por favor, si regalamos, tenemos más regalos. Tenemos más regalos, a ver si. Sí. Por favor, si regalamos al toque, por favor. Tenemos más regalos. Tenemos lo realito, tenemos lo realito para el público más alegre. El público que estamos haciendo es bastante chévere. Va acá, espectacular, con la garantía de promotora maucha, Angel Loco, a ver por acá, Mari, por acá, esta guapa mujer que le da una para ahorita al toque nomás. Y ya, y continuamos a ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Por qué? Bueno, vamos a regalar, sí. Marín, lo estuve. Pero regalamos al toque porque tengo regalos al montón, por favor, si regalamos al toque entre damas. Muchas gracias, buenas noches, esto, bueno, feliz de estar acá. Vamos a regalar este jovertito, a ver, a la gente más alegre, a ver, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta allá? Regalamos, regalamos. Ayúdalo, regalése, ayúdalo, salvador, ayúdalo. ¿Quién quiere su regalo? Quédate la mano. Eso. Qué bien, muchas felicidades, gracias entre damas, muchísimas gracias por los regalos. Y por supuesto, hoy tenemos regalos a montón, y también gracias a nuestros amigos en Gráficos A y M. Claro. Tenemos los jabalitos de probador, vamos a, hay ese jabalito para la charla, que está tomando su chalito por aquí. Ayúdame, por acá, se empezó por acá, toma, ayúdame, regalos. Ayúdame, regalos. Ayúdame, regalos. Ayúdame, Al fondo, al fondo, regalos. Al fondo, ayúdame. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, chicas, uno, 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 uno. Por acá, por allá, agarren, chicas, agarren, eso, toma los regalos. Gracias a, Gráficos, Aireme. Ahí estamos. A todo el MC, MC, Pulsia. Por acá, por acá, agarren, chicas, no te regalos. Por acá, ahí estamos. Campeonados. A todo por favor, a todo. Ayúdame, señores, les quiero ver, por ahí vamos a hablar, con el público, de revista, la gente les diga, ahí ponemos, y también sigan a poner a mí, le damos un regalito, a todo que no más, así que se ve fácil. aquí que ponemos a trabajar, espero que le den una, una pequeña improvisa, con el día y el recato del promotor de Mahonza. Hola, ¿está los chicas de promotor de Mahonza? La manita arriba, la manita arriba, 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 arriba. Ahí está la gente alegre, ¿ah? Hola, la gente de Cajamarca, Perú, hoy está la gente de Cajamarca, la gente de Cajamarca, lo mejor de lo mejor, Lorenzo Pézco. Eso. Y no quiero que le dame la mano, ¿dónde están la gente más de Cajamarca? ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente más de Cajamarca? ¿Dónde está la gente más de Cajamarca?